Están todos listos, suena muy bien, es una secuela, a trabajar en Hollywood, y todos saben que, según las partes, siempre soy actor, yo sé que era el final, pero mi amigo, ya lo ves de nuevo, vamos otra vez, vamos otra vez, podemos demostrar lo bien que hacemos, vamos otra vez, vamos otra vez.